Hola que tal yo soy Triforce y aquí a Construcción les voy a explicar de una manera muy rápida y breve como tener la apariencia de Lollipop en su dispositivo Android de una manera realmente rápida, sencilla y pues con aplicaciones totalmente gratis o gratuitas de Google Play o Play Store como ustedes le quieran decir en este caso es rápida para eliminar los iconos de Samsung, de TouchWiz, para los de Xperia, para los de Huawei, para los de HTC aplica para cualquier tipo de dispositivo, marca y modelo es compatible con absolutamente todos y también con la mayoría de versiones de Android entonces rápidamente les voy a mostrar aquí este dispositivo, le voy a bajar el brillo para que no, para que se vea bien lo que queremos es, así que a donde queremos llegar este video es a esta apariencia yo aquí realmente no tengo los iconos acomodados de una manera uniforme sino simplemente los puse aquí al azar, más o menos aquí en las redes sociales pero lo que estamos checando aquí son los iconos que son los similares o parecidos a Lollipop ya que aquí tengo un tema, el fondo, el launcher y si ustedes quieren pues más que nada aprovechar todo el espacio en pantalla ya que pueden modificar la cuadrícula, pueden poner 6, 7 iconos en filas o en columnas y también pueden aquí cambiarle los iconos en el dock, yo aquí en este caso tengo 6 también los pueden cambiar a 5 o hasta 7 entonces rápidamente que hacemos aquí vamos a usar de ejemplo un, aquí es un Galaxy S6 aquí lo tengo sin ningún tipo de modificación y por ejemplo esta es la interfaz de TouchWiz, lo que voy a eliminar va a ser todo esto y aquí tengo el fondo de pantalla de Lollipop nos vamos rápidamente son dos pasos muy sencillos hoja, un poquito más el brillo ahí está simplemente instalan la nueva versión de Loba Launcher que incluso ya también viene con diseño, con Material Design aceptan en lo que se va bajando esa descargan el paquete de iconos que se llaman Moonshine es uno de mis favoritos, bastante sencillo Moonshine Moonshine Icon Pack ya dice que ya lo tengo instalado porque lo bajé previamente entonces lo descargan y una vez ya que tengan eso ya que se instaló un Nova Launcher le va a preguntar a su equipo ¿como quieres que haga el Home con tu Launcher original o con el Nova Launcher? le vamos a poner Nova Launcher que lo haga siempre para que ya no esté preguntando que quiere que haga y esa es la nueva interfaz de Nova Launcher con Material Design ahí como pueden ver de inmediato cambió los iconos y para las opciones simplemente le hagan presionado aquí el fondo y aquí está el nuevo menú ya cambió se van a ajustes le pone en escritorio quiero que mi cuadrícula la modifiques que sean 6 por 6 para aprovechar mucho el espacio esta opción de la posición de su cuadrícula eliminenla ya que si no los iconos se van a encimar entonces quitenla le ponen hecho y y